Bueno, esta semana te lo voy a contar yo, o te lo vamos a contar nosotros. Anda, a carnes Don Héctor, como hacemos nosotros, porque sábado y domingo, descuentos, Banco Provincia, Banco Nación, 35% de reintegro. Además, las mejores carnes, los mejores precios, te lo estamos diciendo nosotros, aquí, que consumimos las carnes de Don Héctor. Y además, con el mejor beneficio, podés encargar tu carne para la semana, aprovechar los descuentos del finde y dejas tu carne encargada, podés hacer todo eso. Te recuerdo y te decimos, anda a carnes Don Héctor. Perón y San Juan, Carmen de Batagones. Te lo dice Copito, con esta cara de enojado. Carnes Don Héctor, la mejor carne de la comarca.